Esa primera vez que tú me traicionaste Debimos terminar pero juro por Dios que no pude dejarte Cobarde fui y tú te solo aflombechaste No pude estar sin ti y me faltó el valor Y seguiste engañándome Mujer de mil amores, corazón de vecindad Todas tus parcedades a mi pena me dan Mujer de mil amores, mejor te digo adiós Me quedo con mi pena Mujer sin corazón Cobarde fui y tú te solo aflombechaste No pude estar sin ti y me faltó el valor Y seguiste engañándome Mujer de mil amores, corazón de vecindad Todas tus parcedades a mi pena me dan Mujer de mil amores, corazón de vecindad Mujer de mil amores, mejor te digo adiós Me quedo con mi pena, mujer sin corazón Mujer de mil amores, corazón de vecindad Mujer de mil amores, corazón de vecindad